¡Hey! ¿Qué tal amigos? Yo soy Joni de la tienda Kilómetro Vertical ¡Lunes! Regresamos como cada lunes con un vídeo resumen del fin de semana Resumen del puente Que conste que no iba a grabar, que no iba a grabar nada de resumen del fin de semana Los que me conocéis o los que seguís el canal o me seguís a través de Instagram Sabéis que me he ido de puente, de puente con la familia Nos hemos ido cuatro días a Madrid, un poco a la Warner, Warner Beach Un poco de desconexión en familia, visitar Madrid Centro Lo que viene siendo un mini puente familiar con la family Y no iba a grabar, de hecho pensaba tomármelo un poco de relax y demás Lo que pasa es que al final no he podido grabar mucho, las cosas como son Porque he estado más central con la familia Pero al final no es que me haya sentido obligado Pero sí que quería enseñaros algo o por lo menos grabar algo Ya que al final un poco el resumen de los fines de semana es lo que más activos estáis O como os ayuda un poco a conocernos un poco más entre nosotros Que me conozcáis un poco más Con todas esas cosas que nos ponéis en los comentarios Las carreras que habéis ido, no sé Los lunes siempre, espero subirlo hoy lunes Pero los lunes siempre es un poco ese contenido un poco más especial Un poco menos específico de enseñar material O de enseñar alguna carrera Si no es un poco más personal Veo como que os gusta mucho Que siempre estáis respondiendo De hecho son los vídeos que prácticamente más se ven Salvo contando como siempre Alguna review que os interesa mucho O alguna carrera que siempre os va a interesar mucho El resumen del fin de semana es una cosa que se ve puntualmente mucho Todos los lunes Que siempre compartís vuestra experiencia de abajo y demás Y bueno al final como que me he decidido a grabar algo Así que bueno No es que ya hemos grabado una barbaridad Pero tenía ganas de enseñaroslo Hoy ya es lunes Espero subirlo hoy Quedan 5 minutos para abrir la tienda Estoy hablando con vosotros Desayunando con el café en la mano Os hago un breve, breve, brevísimo resumen Y aparte de lo del puente El tema del tobillo Que yo creo que inicio el vídeo un poco explicando el tema del tobillo Ha pasado todo el fin de semana Todavía quedan unos días para la revisión del mismo Ha bajado mucho la inflamación Mucho, sobre todo por las mañanas baja muchísimo la inflamación Pero acaba el día siempre bastante grande Y eso me mosquea Me dijeron que era el estraglago O algo así El huesicillo que tengo más Que tengo inflamado Fue todo a través de la caída Para los que igual no lo sabéis lo que pasó Fue la caída grabando a Helio En ese vídeo de Helio En el que me caí Parece que fue una caída tonta Pero al final esas caídas tontas Es lo que tiene Me torcí el pie como para los dos lados Era en principio un esguince Pero el esguince no dejaba ver la inflamación esa En el estraglago Estragalo, como se diga No dejaba ver esa inflamación del huesicillo ese Y ahora una vez ya Prácticamente quitado el esguince Es cuando se ve bien la lesión Así que de momento Correr cero Llevamos más de 20 días Sin 22 días sin correr nada Así que bueno Pues es lo que toca No voy a hacer más Y he llegado a momentos a desesperarme Ya estos días Ya están siendo un poquitín más duros Lo que pasa es que bueno Pasándolo bien con la familia Y como que se ha pasado el trago un poco mejor Así que nada No os rayo más Y os dejo con el vídeo Resumen del fin de semana Y epa Arrancamos el viernes Arrancamos el fin de semana Estamos de puente total Ayer estuvimos en la Warner Beach Ayer jueves Hoy toca Warner Warner clásica Así que no sé lo que grabaremos Llevaré la GoPro Lo que pasa es que el año pasado Sí que es verdad que Me riñeron varias veces Por intentar grabar algún vídeo Me riñeron los de las atracciones Así que bueno Vamos a intentar grabar Aunque sea un pelín Para tener algo de resumen De fin de semana Que también pensaba no hacerle Pero bueno Me debo a vosotros Me debo a Youtube Así que subiremos vídeo Del resumen del fin de semana Y espero poder sacar algún contenido chulo Que veis alguna cosilla así Un poco Un poco guay Deciros que el tobillo La inflamación Está bajando por las mañanas Pero sí que es cierto Y bueno Hoy la batalla puede ser Entre el calor y demás Se puede terminar poniendo Como un elefante Todas las noches Acaba como un elefante Y eso que descanso Que tal Ya os conté el lunes Que es un tema más de hueso Un edema óseo O algo así Me explicaron Y que va a llevar Mucho 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 reposo Que el lunes me dijeron Que tenía que estar 15 días Unos 15 días parado Así que veremos después Como va la evolución Pero sinceramente Con el dolor que tengo Hoy mismo O ayer No veo Esa mejoría No la veo No veo que sea posible Dentro de 15 días Así que bueno Cruzaremos dedos Nos lo pasaremos muy bien El puente Con la familia Y disfrutaremos Todo lo que sea posible Así que nada Venga Arrancamos El fin de semana Venga Vamos allá Vamos Cuidado ¡Gracias! 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 Chau! Llegamos ¡Gracias! ¡Oh! ¡Así que hemos llegado! ¿A dónde? ¿A dónde? ¡A dónde tan busy! ¡Suscríbete! Vaya mojadura este, pero sin duda el más divertido. Es el más divertido. ¡Dale agua! ¡Dale, dale! ¡Venga, venga, venga! ¡Mójale, Raúl! ¡Vamos, mojale! ¡Vamos! ¡Vamos! Sin duda el más divertido. Una caladura impresionante. Aquí te pones, pero vamos. ¡Empapao! Y se agradece, porque hace 38 grados marcaba el termómetro y se agradece un montón. Así que nada, vamos a seguir disfrutando del puente. ¡Vamos! 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 La habitada monumental tiene esto. Es espectacular, para los pequeños y para los mayores. Es brutal la cantidad de gente, el ambiente, la música al tope. Es brutal, brutal. La verdad es que es para pasárselo de bien. Vaya ambientazo. Y luego por la noche tienen el espectáculo de Aquaman, pero es a las 12 de la noche, así que ya a las 11 y media. Pero nosotros ya, con el niño ya cansadísimo, así que cenaremos algo y enseguida nos vamos para el coche. Parking, parking, a ver, más o menos. Espero que se me vea más o menos bien. Voy a asaltarme por aquí. Vamos a dar la luz, a ver. Está por aquí, que se nos vea un poco. Arrancamos el coche o algo. Que se nos menos vea. Vamos a ver si se nos vea algo por ahí. Qué pasada la Warner, ¿eh? ¿Qué pasada? Reventados. Son las 11 y media. Llevamos 12 horas, un poquito más de 12 horas aquí en el parque. La verdad que es brutal, ¿eh? Nos lo hemos pasado de 10, nos hemos montado en mogollón, mogollón de cosas. Así que el puente está siendo muy guapo, ¿eh? Estamos sabiendo aprovechar el puente. Hombre, descansar, descansar no hemos descansado, ¿eh? Porque al final 12 horas de traya por el parque ha sido brutal. O sea, se nos ven las caras. Estamos todos reventados, cansados, bueno. Bueno, deciros una cosa, consejo. Mirad la pulsera, pase y corre caminos, de verdad. O sea, ¿qué vale? 39 euros cada pulsera. Se aprovecha, o sea, pero no os imagináis qué barbaridad. Hoy, siendo puente, la cantidad de gente que había. Y es que con esto, o sea, ¿qué tienes que esperar? ¿5 minutos? Y ahora ya a partir de las 9 de la noche, 8 de la tarde, 9 de la noche, entrábamos directo. O sea, bajabas de la atracción, volvías a subir, bajabas, volvías a subir. Te ibas a otra, estabas el primero. O sea, la verdad que una ha pasado. O sea, merece la pena, de verdad. Merece la pena. Sobre todo con niños pequeños que no tengan que esperar una hora de cola. Que muchos no tienen paciencia, etc, etc, sabemos cómo es. La verdad que yo las entradas de la Warner las cogí ahora un mes, mes y pico, hay mogollón de ofertas siempre, y pillé una que era el 50%. Así que mira, pues eso que me ahorré, nos hemos pillado los pases estos que se pillan aquí dentro. Y la verdad que guay, así que nos vamos a terminar heladito y nos vamos para el hotel, que ya son las 12 menos 20 de la noche. Y ya está. Yo estoy ahí. Estamos reventados, acabamos el viernes ya. Reventadísimos y mañana queda otro día de aupa. Así que nada, venga, nos seguimos viendo. ¡Vamos! ¡Epa! Arrancamos el sábado. Te asusto, te asusto, Raúl ya, eh. Esos chiguitos levantándonos con energía. Acabamos de subir, de comer el buffet. Bien, ¿no? Buffet, bien. Buffet, bien. Bien. Tres o cuatro kilos más. El buffet, muy bien, muy bien. Parte del hotel, buffet guay. Eh, nada, hemos desayunado, ya son las 11 de la mañana. Nos hemos levantado con toda la tranquilidad, 8 de la mañanita por ahí. Relax, relax total, porque ayer el día fue matador. O sea, llegamos con las pilas, justas no, lo siguiente. Y ahora nos vamos, ¿a dónde nos vamos, Raúl? Nos vamos a los mundos de Bope Esponja. Nos vamos al centro comercial Sanadú, que nos queda otro día de estos de Aupa. No sé si va a llegar más reventado del puente de lo que hemos salido. Vamos a llegar, ¿eh? ¿Cómo vamos a llegar? Después de estar siendo... Ya le dije que no iban a ser unas mini vacaciones de relax, sino todo lo contrario. A estopa. El tobillo es verdad que desinflama por las mañanas, ¿eh? Y ayer sí que, ayer por la noche temí por el tobillo, porque se puso como una bota. Y ya llegó un momento que, cuando hemos llegado aquí al hotel sobre las 12 de la noche, me dolía bastante. Fui a la cama con dolores, pero la verdad que te levantas y está bastante guay. Así que, bien, por esa parte, bien, bien. Que siga descansando, poco a poco, tampoco... A ver, le estoy dando un poco movilidad. Que también me dijeron que lo que era muy malo es estar de pies con él. Y al final en la tienda son más de 8 horas, 9, 10 horas que estoy todos los días en la tienda. Y muchas de ellas, pues, de pies atendiendo, agachando, en vez de subiendo y cargando mi propio peso en el tobillo. Ayer ha sido matador, pero bueno, con un poco de movimiento. No sé, no sé si me habrá venido bien, mal, no lo sé. Lo que sí sé es que no me duele más. Así que, bueno, vamos por esa parte guay guay. Así que, nada, vamos a continuar con el puente, que nos lo estamos pasando de 10. ¡Venga, vamos! El suelo es lava. Mira. Es lava, písalo. ¡Te quema! ¡Te he quemado! ¡Que el suelo es lava! ¡Qué pasada! Mirad, una cabeza de ballena. Brutal, ¿eh? ¡Venga, escalar ahí! Atención al pesaje, ¿eh? Pingüino, pingüino. Espera que voy a ver lo que peso yo. ¡Ah, un mero! No llego a los 120 kilos del tiburón. Peso más de 50, pero no llego a 120. ¿Ese no es un mino o dos? A ver, venga. Nada, seguimos. ¡Llegamos al tiburón! ¡120 kilazos! Venga, ¿eh? Un reto, un reto. A ver. A ver qué velocidad coge la letra del P. A ver, el P de luna, a 3 kilómetros por hora, a 35. Estás con 13. 13 entre P, entre humano y decir... ¡Uy, bueno, a 20, 20! ¡Ha llegado a 20! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Hay que llegar al delfín! Que es 35. ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale al delfín! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Es lo que llegamos a 35! ¡A 36, Diego! ¡41! ¡41! ¡Y casi llegamos al tiburón blanco, eh! ¡Casi, casi! ¡Wow, qué pasada! ¡Tiburú! ¡Qué pasada! ¡Mirad qué pedazo de túnel! ¡La Atlántida! ¡Salvando a la Atlántida! ¡Mogollón de juegos! ¡Mogollón de cosas interactivas! ¡La verdad que es una pasada, eh! Pensábamos que no iba a ser un acuario al uso Y es una auténtica pasada Porque es todo juegos ¡Tiburú! ¡Tiburú! El mundo de las tortugas nichas ¿Quién escapará? Cosas son cosas así solo ¡Ya! ¡Tiburú! ¡Gracias! ¡Teproblemas y sacos! ¡Hotel! ¡Hotel! de llegar al hotel, voy a hablar bajito, ya son las 10 de la noche, aquí se me puede ver en la cámara, mirad como tengo los ojos, otra reventada de día, la verdad que no hemos parado, que ese centro comercial, que es el modo de Bob Esponja, al final no salió por casualidad, el Atlantida se llamaba, algo así, muy chulo, la verdad que muchos juegos, muy divertido, sobre todo como muy didáctico, o sea, para enseñar un poco a la gente el tema de preservar los océanos y demás, me ha gustado muchísimo, así que nos vamos ya para la habitación, porque no puedo con mi vida, tengo unas ganas de ponerme el pijama y sin camiseta, de tirarme ahí en la cama un rato con la tele, tremenda, a ver si descansamos algo, que mañana nos bajaremos al centro de Madrid así por la mañana antes de tirar para la Torre de la Vega, venga vamos. Yepa, aquí estamos de domingo, la verdad que son ya las 4 menos 10 del mediodía, o de la tarde, ya vamos a 10 de la tarde, y no he grabado nada por la mañana, nos hemos despertado, hemos ido al buffet, nos hemos puesto titos en el buffet otra vez, otra vez titos en el buffet, y hemos dado un paseuco pues por el centro de Madrid, que apetecía andar un poco por Madrid, ya que el domingo es cuando menos gente hay, dentro que es la capital de España, y al final gente ahí a reventar, hemos estado un poco por eso, de tiendas, mirando cosucas y demás, hemos comido otra hamburguesaca guapa, porque menudo fin de semana, o sea, vuelvo con más de 5 kilos, o sea, tranquilamente, a kilo por día más, más de kilo por día, me engordado, uff, es que no hemos parado, ayer cenamos también en un mexicano, o el tal, o nos está leyendo algo, y con la ventanilla, y es que vamos por mitad de la castellana, estoy grabando por mitad de la castellana, estamos a punto de pasar por las torres Kío, acabamos de dejar ahí al Bernabéu a mano derecha, esto es una gozada, pasar por aquí por Madrid un domingo, las calles así despejaditas, una gozada, y nada, nos vamos ya para casita con estos kilos de más, y mira, vale, que salta el GPS, y nada, así que ya nos vamos directito, directitos para Cantabria, dejamos el buen tiempo, que dicen que por ahí está lloviendo, para volver a encontrar el clima cántabro típico. Bueno, yo creo que se nota, eh, ya hemos llegado a Cantabria, todavía nos queda un ratito, porque estamos nada más que pasando prácticamente por Reynosa, pero ya hemos llegado a la Tierruca, y ya se ve todo grisáceo, lloviendo, eh, como siempre, como todos los años cuando nos vamos, el Cantabria siempre nos recibe así, con lluvia, aire, bueno, es Cantabria, en definitiva, al final para tenerla verde y para tenerla así de bonita, lo dijimos yo creo que en el vídeo, resumen también del fin de semana, pero en el vídeo de Portugal, cuando volvíamos del Mundial, que nos pasó exactamente lo mismo, además por este punto exacto, empezó a caer una tromba de agua, después de venir de estar abrasados de calor, fue llegar prácticamente a la altura de, de, más o menos, Reynosa como hoy, y caer la Mundial, y hoy igualmente, no se ve nada, niebla, agua, agua y agua, de hecho, estábamos mirando ahora, estaba mirando Ana el móvil, que se ha suspendido la Gala Floral en Torrela Vega, que es un mito, una institución en Torrela Vega, la primera que suspende, ¿no?, en la historia, ponía. Sí, suponía, pero sé, a mí me parece muy raro que no se haya suspendido nunca más. Eso ponía en el periódico, en la noticia del diario Montañer, ¿no? Sí. O sea, que la primera que suspende en la historia, o sea, debe estar cayendo, guapo, guapo, así que nada, ya no nos queda nada, poquito, y se va a acabar ya el domingo, y se va a acabar el domingo, no solo el domingo, sino que se acaba el puente, madre mía. ¿Qué tal os lo habéis pasado el puente? A ver. Muy bien, muy cansada, mucho calor, pero hacía falta desconectar un puente, sobre todo. Y a disfrutar. Y a disfrutar. Y a disfrutar, bueno, lo he pasado como en Anos. Yo con los toboganes me lo he pasado, yo creo que el jueves es el día que mejor me lo he pasado. Por ahí el otro, el mono, que no para de pegar chillidos. Así que nada, os voy a dejar, que ya queda nada, 20 minutitos, 25 minutos para llegar a la casa. Venga, vamos ahí, vamos. Hasta aquí el resumen del fin de semana. Oye, espero que os haya gustado. Como ya os dije antes, contenido express, contenido ahí bien metidito, así que venga esos pulgares, todo el mundo, venga pulgares para arriba, darle un bien like a este vídeo. Gracias a todos por todos los mensajes que me habéis hecho llegar, de disfruta el puente, de olvídate del tobillo, olvídate del estrálago, olvídate de todo, de todo, de todo. Y disfruta con la familia, así que muchísimas gracias. Un like para vosotros, si os podíais darle un like, os les daría bien grande. No os despedidnos, suscribiros a los que no estéis suscritos al canal, que dentro de poco se avecinan vídeos muy, muy guapos. Así que nada, un saludo a todo el mundo y feliz semana. ¡Vamos! ¡Suscríbete!